Vaya suerte que tuvo una persona en completo estado de ebriedad, pues cayó de una cornisa en el centro comercial Plaza San Nicolás de la Garza, en Nuevo León, y vive para contarla. El sujeto estaba ebrio y comenzó a realizar destrozos en el lugar. Intentaron detenerlo, corrió al tercer piso, quiso brincar un barandal con un vidrio y luego quedó suspendido. Toño, un héroe anónimo, intentó ayudarlo. Se arriesgó, pero no pudo evitar que, como estamos viendo las imágenes, la persona en estado de ebriedad cayera desde el segundo nivel de la plaza. El sujeto sobrevivió, aunque con fractura en ambas piernas. Vaya cruda que le espera, además del castigo que le corresponde según la ley. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho.